En una operación llevada a cabo por personal de la División Policial de Guaral, se capturó a 25 individuos pertenecientes a la banda delictiva Los Avesados de Cabo Uyal. Se ha podido detener a 25 personas, lo mismo que han sido puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal para las investigaciones correspondientes. La acción tuvo lugar en la Granja San Cirilo, donde planeaban sustraer 615 mil pollos con un valor estimado de 12 millones de soles. Asimismo, el dueño de la Granja indicó que los delincuentes habrían encañonado y maniatado a los guardias de seguridad. Ellos han hecho disparos sí adentro, incluso le han apuntado con el arma a los trabajadores. Por eso es que, como ellos siempre yo les digo, que cuando van a robar y van con armas, es mejor no poner resistencia por su seguridad personal. Entonces, ellos como han visto armas, se han tirado de suelo, lo han amarrado y ahí lo han dejado. Al final del caso, se supo que se decomisaron 400 gramos de marihuana, 9 celulares, cacerinas, municiones y 2 mil soles en efectivo. El material incautado está siendo analizado por el Departamento de Investigación Criminal de Guaral.